Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del horario que ustedes están viendo este video. Apicultura sin fronteras y Mundo Apícola TV en su página de Facebook y en su página de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre polen, pero polen desde el punto de vista del apicultor, desde el campo. Y en el día de hoy tenemos la invitación especial de José Amadeo Fuentes Ramírez. Buenas noches, Amadeo. ¿Cómo le va? Buenas noches, Rodrigo. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches para todos los que están conectados en este momento a Apicultura sin fronteras. Mi nombre es José Amadeo Fuentes, yo soy zootecnista y soy apicultor. También nos va a acompañar Omar Avilarenas, que también es zootecnista y apicultor con más de 25 años de experiencia. El título de nuestra charla de hoy va a ser producción de polen, manejo y consejos para apicultores. Bueno, entonces, antes de iniciar, pues un saludo a todos los compañeros apícolas de Colombia y del mundo, en especial a mis amigos de la Asociación de Apicultores Profesionales de Colombia, que me colaboraron mucho en datos y consejos para esta presentación. Entonces, a ellos y a todos los apicultores, muchas gracias. A modo de contenido, vamos a situar la charla en ocho momentos. El primero es sitios para ubicar el apiario. El segundo es preparación del apiario para instalación, para producción de polen. El tercero ya es la instalación de las trampas, alimentación y seguimiento de las colmenas, cosecha de polen, secado del polen, limpieza del polen seco y la comercialización y venta. Esos son los temas que vamos a tratar en esta charla. Entonces, para ambientar, vamos a saber qué es el polen y para qué lo recolectan las abejas. Entonces, el polen lo recolectan las abejas para su alimentación. Las abejas recolectan muchas cosas, recolectan néctar, recolectan resinas, recolectan agua y recolectan polen, entre otras cosas. Y lo recogen en forma de, como vemos en la, en esta imagen, de gránulos que son minúsculos. Lo vuelven granitos ya que puedan transportar y en la pata trasera tienen una estructura que se llama corbícula o cesta del polen. Es todo un proceso para llegar a este, a este grano. Es ya le agregan saliva, le agregan otras cosas. Se barren con una estructura que se llama cepillo, lo llevan a la, a la corbícula y lo transportan a la colmena. ¿Para qué lo utilizan? Para alimentarse. El polen es fuente de proteína y de minerales. Entonces, vamos a iniciar nuestro proyecto apícola para producción de polen. Entonces, lo primero que tenemos que pensar siempre que vamos a hacer una instalación de un apiario o cualquier cosa, es buscar el sitio. Como cuando vamos a comprar un lote para hacer una casa o vamos a comprar una finca, siempre que tenemos que buscar un sitio que nos guste y que sea agradable. Entonces, lo importante para estas producciones es que sea de fácil acceso. Como vemos acá en este apiario, que está recién instalado y se está buscando para producción de polen, el carro entra hasta el apiario. Entonces, no tenemos que cargar tanto material, porque para producción de polen debemos estar yendo todas las semanas. Entonces, es importante que si el carro llega al apiario, llegue muy cerca. A más de, no más de 10 minutos de caminar, porque siempre tenemos que llevar y traer. ¿No es cierto? Eso es importante. Fácil acceso. Buena floración. ¿Qué es buena floración? Que las abejas tengan una disponibilidad de alimento durante todo el año. Y una buena disponibilidad de agua. Siempre es importante que nuestras abejas tengan buena disponibilidad de agua. Entonces, buena floración y buena disponibilidad de agua. Fácil acceso. Entonces, nosotros acá en Colombia estamos ubicados para producción de polen en los departamentos de, acá con el mouse, les señalo, Cundinamarca y Boyacá, en una sabana muy extensa, de más de 250 kilómetros de extensión, que comprometen varios valles, que se llama la sabana cundiboyacense. Esta sabana tiene diferentes altitudes, pero más o menos la producción de polen va de los 2.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros. Hay algunas más abajo, de los 2.000 metros, y otras más arriba, pero la gran mayoría estamos en ese rango de altura, de los 2.000 a los 3.000 metros. Presenta una humedad relativa, alrededor del 60-70% de humedad relativa durante todo el año, y una temperatura promedio de 14 centígrados, con picos que pueden llegar a los 25-26 centígrados y también en algunos meses lo que llamamos heladas. En las épocas de heladas tenemos que desconectar las trampas porque las temperaturas bajan por debajo de cero y en una helada lo primero que mueren son las flores. Entonces en estas épocas es muy complicado tener abejas, pero de todas formas tenemos que seguirlas manteniendo. Bueno, ya ubicamos el sitio, entonces ahora vamos a alistar nuestro apiario para la producción. Entonces instalamos nuestras colmenas, con unas colmenas que sean fuertes, con una buena población, y siempre vamos a arrancar de núcleo y vamos a empezar a agrandar hasta llevar a colmena, ¿no es cierto? Entonces arrancamos con un núcleo de 4 cuadros y lo llevamos a un núcleo de 6, de 8 cuadros para poder ya poder instalar una trampa de polen. A muchas personas les gusta trabajar polen con una cámara y media o hay personas que les gusta trabajar con dos cámaras. Entonces lo importante es acomodarse a lo que uno tiene, pero lo importante es llevar rápidamente la colmena a 6 o más cuadros para poder instalar la trampa. ¿Qué condiciones deben de tener estas colmenas? Estas colmenas deben de ser sanas, o sea que no presenten enfermedades, una baja población de barroa y que presenten genes higiénicos, o sea que sean higiénicas y se limpien la cría muerta o la cría enferma. Ya reunidas estas condiciones, material nuevo, colmenas nuevas, colmenas fuertes, venimos a hacer el siguiente paso. Nuestro siguiente paso es la instalación de la trampa de polen, ¿no es cierto? Acá en esta de instalar de trampa de polen, la instalación de la trampa de polen primero tenemos que ir a comprarla. Y en el mercado encontramos muchos, muchos modelos de trampa, pero acá en Colombia predomina el modelo de trampa de piso, que es la que está acá en esta foto. Básicamente todas son iguales, acá está armada en una colmena, entonces tiene un dispositivo de entrada y por las mangueras es el dispositivo de salida, de tal suerte que cuando las abejas salen de la colmena hacia el exterior, hacia la floración, van, salen por las mangueras y cuando llegan, llegan y entran por esta pista que da acceso a esta rejilla que está acá arriba. Esta rejilla, las abejas llegan del campo con los granos de polen que habíamos visto en la parte anterior y las abejas llegan con una bolita de polen en cada patica trasera. Entonces para acceder acá al segundo piso tienen que pasar por esta rejilla. Esa rejilla tiene unos orificios por el cual de más o menos 4.7 milímetros, ¿no es cierto? Hay unas personas que dicen que más, hay otras dicen que menos, otros dicen que es una broca de 3.16, pero lo importante es la que más se está usando ahorita y la que mejor da resultado es 4.7 milímetros. La eficiencia de la trampa, ¿qué quiere decir la eficiencia de la trampa? Que en nuestra trampa, si entran 100 abejas, cada abeja trae dos bolitas, en esta cesta nos caigan aproximadamente 140 a 160 granos de polen. ¿Por qué razón? Porque nuestras abejas también necesitan alimento para alimentar sus crías y si les retiramos todo el polen que llega, pues se van a morir de hambre. Entonces la trampa también debe tener un porcentaje para las abejas. Entonces, importantísimo siempre calibrar las trampas porque si son trampas que atrapan mucho polen, al comienzo son muy buenas, pero con el tiempo se nos van a morir las colmenas. ¿Cómo chequeamos eso, Amadeo? ¿Es necesario abrir la colmena y ver si están acopiando pan de polen? ¿O cómo podemos saber si realmente la trampa está funcionando y no por demás? Hay varias formas de hacerlo. Primero se puede chequear que la colmena tenga un buen desarrollo, o sea que no esté mal de cría, que la cría siempre esté bien. La población, que siempre la población esté en buenas condiciones. Y la postura de la reina, que la postura sea una postura alta. Y una forma también de hacerlo es tapar la entrada, desocupar la cesta, volver a colocarla sin nada de polen y hacer un conteo de obreras que lleguen con polen. Y eso nos da más. Y luego de contar unas 100 o 150, ahí va uno a la trampa, cuenta cuántos granos de polen hay y hace la referencia con las que ingresaron y es una forma de calibrarlo. Pero lo más sencillo y lo más práctico que hace uno como apicultor es cada vez que revisa la colmena, porque estas colmenas de polen, a diferencia de las personas que trabajan miel, toca estarlas chequeando cada ocho días, ¿no es cierto? Más adelante vamos a hablar de esta parte. Bueno, entonces estamos acá que tiene un dispositivo de entrada para las abejas y un dispositivo de salida bien particular. El funcionamiento es, las abejas ingresan por la parte inferior, tienen que atravesar este entramado de huequitos y al pasar por el huequito se le cae uno o los dos granos. Es como cuando uno llega del supermercado a la casa y trae dos bolsas y no puede ingresar con las dos, tiene que soltar una o la otra cuando uno ingresará a la casa. Igual le pasa a la abeja, lleva dos cargas y tiene que soltar una o las dos. Otra cosa bien importante para producción de polen es que nuestro equipo, o sea nuestra colmena como tal, esté en óptimas condiciones, sin entradas alternas. ¿Por qué razón? Porque si las abejas encuentran cualquier orificio mayor a 4.7 milímetros, van a querer entrar por ahí y no pasar por nuestro, por nuestra trampa, por nuestros orificios que están destinados para que les retiren el polen. Entonces por decir si se desgastó esta esquina, ellas van a hacer fila y van a estar todas ahí pendientes para entrar en un momento dado. Si dejamos corrida la trampa, de igual forma. Si dejamos corrida la subtapa, de igual forma van a tratar de entrar por otro, por otro sitio. Entonces importante, nuestro equipo debe ser nuevo y estar en óptimas condiciones. ¿Listo? Sí, sí, lo estamos escuchando muy atentamente, Amadeo. Bueno, siempre debemos de tener alimentación y hacer un seguimiento a nuestras colmenas. Para desarrollar rápidamente nuestras colmenas no podemos esperar a que todo nos lo entregue la naturaleza, sino nosotros debemos ayudarle a las abejas, estimularlas para que crezcan muy rápido. ¿Cierto? Y en producción de polen, esa estimulación va a durar siempre que queramos producir polen. Entonces vamos a encontrar este dispositivo que va dentro de las colmenas. Hay muchísimos modelos de alimentadores, hay modelos de techo, modelos de piscina, modelos externos, pero en nuestro caso, o en mi caso particular y la de la mayoría de personas que trabajan polen en esta zona, utilizamos alimentadores internos, ¿no es cierto? En estos alimentadores internos agregamos, dependiendo de la época, nosotros alimentamos con azúcar, azúcar blanca. En época seca alimentamos una relación de uno a uno, un litro de azúcar por un kilo de agua. Y en época de lluvia o época muy húmeda, alimentamos dos a uno. Hay muchas personas que prefieren el dos a uno siempre porque realmente lo que alimenta la materia seca, o sea, el azúcar, y prefieren dos a uno. Hay otros que dicen que no, que uno a uno. Es a gusto del apicultor, pero en mi caso trato de hacer esta relación. Cuando está muy húmedo, que está lloviendo, les agrego dos kilos de azúcar en un litro de agua y cuando está en verano la diluyo un poco más. Siempre procurando que a cada colmena semanalmente le corresponda un kilo de azúcar, ¿no es cierto? Dentro de los alimentadores últimamente se han desarrollado varias, 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 de flotadores y modelos, pero se ha cambiado porque hace unos años se usaba para el alimentador unos flotadores que cuando se agregaba el jarabe, hacía que el flotador subiera, las abejas entraban al alimentador a consumir, se paraban sobre el flotador y podían consumir, pero muchas veces cuando se seca el alimento, el flotador queda en el piso del alimentador y las abejas lo pegan con propóleo al piso. Entonces va uno a alimentar, agrega el jarabe y el flotador no sube. Entonces queda una trampa para las abejas y las abejas se nos mueren. Entonces últimamente se ha desarrollado o muchos apicultores están usando una malla que introducen en el alimentador y no tenemos que estar siempre precavidos de estar despegando el flotador de la parte inferior. ¿Por qué usamos jarabe de azúcar en la producción de polen? Hay otras personas que utilizan tortas también, pero normalmente la mayoría de apiculturas usamos jarabe de azúcar porque es fácil de conseguir y porque es fácil de preparar. Y lo usamos también porque nosotros queremos producir polen. Las abejas están recogiendo en el campo, están recogiendo néctar, que es azúcar, y polen. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Nosotros le damos, le suplimos el néctar con el jarabe. Entonces esas abejas que iban a recoger néctar ya no van a ir a recoger néctar, sino van a ir a recoger polen. Porque nosotros estamos supliendo esa necesidad de alimento. Al tener más abejas recogiendo polen, pues nuestra producción va a ser mejor. Perdón, perdón, Amadeo. Cuando estamos hablando del tema del jarabe de azúcar, azúcar invertido o ustedes manejan directamente agua, el azúcar y lo hacen en alimento así nomás? El azúcar normal que se comercializa para alimentación humana, azúcar blanca refinada. No usamos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es fácil de conseguir y es de fácil preparación. O sea, nosotros... Agua fría, no es que ustedes hacen un arbor y lo invierten, ¿sí? No, no, no. En algunas ocasiones tibia un poco el agua para facilitar el... para diluir. Pero normalmente se llena el... el agua, el de agua, una garrafa de 20 litros, se agrega azúcar, se agita y quedó preparada y empieza uno a alimentar las colmenas. Asegurando que cada... cada colmena le quede un kilo de azúcar para la semana. Perfecto. Estamos esperando a Omar. A Omar lo tengo conectado, pero me dice que tiene un problema de micrófono y de... de la cámara. Si Omar nos está escuchando, si puede arreglar eso, así también lo incorporamos a la charla. Continúe, Amadeo, por favor. Bueno, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre en nuestra producción de polen vamos a tener que alimentar. Segundo importante es el reemplazo de las reinas. Nosotros en producción de polen siempre tenemos 15, 20 o 30 colmenas produciendo polen. Debemos de tener núcleos alternos con reinas fecundadas para reemplazar una reina que de una u otra forma puede... 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 faltar en la colmena, ¿cierto? Entonces siempre nosotros en esta producción, diferente a miel, siempre, siempre el apicultor debe cambiar a la reina. ¿Por qué razón? Porque si la reina... por X o Y motivo, por decir algo, alimentamos. La reina estaba dentro del alimentador y se ahogó. A los ocho días vamos a volver y la colmena no va a tener reina. Pero nosotros cosechamos y hemos disminuido la producción, pero no vamos a darnos cuenta. Las abejas necesariamente van a ser una realera de la cual va a nacer una reina. Esta reina virgen sale a fecundarse normalmente, como lo hiciera en cualquier otra colmena y regresa. Pero al regresar se va a encontrar con nuestra trampa de poleno, ¿no es cierto? Y no va a poder ingresar a la colmena. Entonces esta reina fecundada va a morir en la entrada de la colmena porque como es más grande no puede pasar por la rejilla de 4.7 milímetros. Entonces, importantísimo siempre estar pendiente de nuestras colmenas, hacerle un chequeo constante, revisarlas y tener núcleos para sustituir la reina. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos rápido? La población empieza a descender y ya el remedio no va a ser colocarle una reina nomás a esta colmena, sino va a tocar colocarle un núcleo completo. Entonces la renovación va a ser muy costosa. Acá en Colombia una reina está alrededor de los 60 a 80 mil pesos y el núcleo está alrededor de los 200 mil pesos. ¿En dólares cuánto sería para el público de todos los países? ¿En dólares? En dólares sería 20 dólares la reina y el núcleo 50 dólares. Perfecto. Sí, señor. Y estos núcleos que vamos a tener acá y estas reinas, tenemos que sacarlos de otras colmenas. Entonces nosotros para seleccionar los núcleos y seleccionar las colmenas, tenemos que seleccionarlas de unas colmenas que tengan una producción mayor de 30 kilogramos al año de polen, ¿no es cierto? Entonces esas colmenas son muy buenas, entonces a esas colmenas las vamos a premiar sacándole hijas. Entonces dentro de nuestra misma producción seleccionamos colmenas que sean, que estén por encima del promedio para sacarle hijas, para tener disponibles, para reemplazar. Importante en polen siempre tener disponibilidad de reinas, siempre y siempre. Porque otra cuestión es que en esta producción las reinas se van a desgastar más rápido. Hay muchas teorías que contemplan eso, pero lo que yo pienso es que se desgastan rápido porque la colmena siempre está al tope. O sea, siempre la estamos alimentando, estamos exigiendo que la reina ponga más huevos, que la población siempre esté fuerte y ir a traer polen es uno de los oficios más duros para las abejas. Entonces las abejas se van a desgastar más rápido. Entonces estamos hablando que en esta producción más o menos cada ocho, cada año, ocho meses o cada año, debemos estar cambiando reinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!